Buenas noches baby, estoy aquí otra vez, aquí el canal, hoy estoy al parque aquí en Terrassa, vale, es que la que pasa es que yo ya nace ya la piscina de aquí y miren que yo ya he acabado de nadar y eso, y miren, ahora estoy en un parque, vale, estoy en un parque aquí a prop de mi casa y miren, ya 5 minutos ya voy a mi casa y eso, y después más tarde fare otro vídeo por aquí el canal, solo el sexto y medio, me lo quiero decir niente cositas más, vale, a que pasa, aquí no res, a agosto ya macho afuera, no estaré en mi casa, así que voy de colonias con mi splice y miren, voy a 5 días afuera, una casa de colonias y miren, le vi el otro vídeo, vale, que ya fare, no sé que un día, fare el vídeo, voy a hablar de esto, de las colonias, de los splice y todo eso, vale, y eso, miren, vamos acabando ya el vídeo, fiquen el pollón rojo para seguirme por aquí el canal y fiquen like, 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 like este vídeo